Camisetas con sabor a Barranca Bermeja es una iniciativa que busca resaltar nuestra cultura, apoyar a los emprendedores locales y aportar con orgullo la identidad de nuestra bella hija del sol. Esta iniciativa me parece muy buena, nunca se ha visto en unas elecciones y lo que no me gusta es que nos ayuda a nosotros como emprendedores. De mis 30 años que llevo trabajando, esta campaña me parece magnífica porque no es lo mismo de siempre. Se refiere al entorno de Barranca, de lo que nosotros consumimos y a su vez apoyarnos en la microempresa. Alfonso Elhash le apuesta desde su campaña a sumar pequeñas acciones que transforman y promueven el desarrollo local. Si queremos una ciudad distinta, hagamos las cosas de manera distinta, apoyemos a los emprendedores locales, enamorémonos de Barranca Bermeja y mostremos al mundo lo que es lo hermoso de nuestra ciudad. Si deseas las camisetas con sabor a Barranca Bermeja, podrás llevar tu prenda a los empresarios locales que se han unido a la iniciativa. Con tu aporte apoyamos lo nuestro y generamos identidad.